Este fue el primer tema que escuchamos de Intigliani, con el cassette que nos pasaste, Carlos, cuando grabaste el vinilo, ¿te acuerdas? Sí, Carlos, ese disco me acuerdo que había un disco que fue grabado en el 73, creo, y después un disco que lo grabaron en Italia, que fue en el 76, el 77, por ahí. El Canto Pueblo Andino también, creo que en el 75. El 75, ya. Ahí volvieron a regalar los temas, porque se supone que habían destruido a los másteres originales. De veras, después del golpe, claro. Claro, pero en realidad el disco después apareció, no entiendo mucho ahí de dónde sacaron el Canto Pueblo Andino, el mismo disco que tenían antes. Claro, bonito. ¿Te acuerdas? Qué bonito que te acuerdas. Lo que pasa es que ese disco tiene una gracia que está tocado con un nivel de inocencia, de sutileza, perdón. Que no sé si se pusieron de acuerdo con el instrumento, pero todo está dando así muy bien. Las afinaciones, las voces bien, el sonido del instrumento, la calidad de la grabación. O sea, para la época y las condiciones que me imagino que tenían, es un producto de alto nivel. De alto nivel. Para ocupar un lenguaje nuevo. Muy bien. Muy bien. La calidad sonido. Y sobre todo la dulzura confesional de los temas. Las quinas están tocadas con dulzura, la guitarra, los charangos, todo eso. ¿El quinista era...? ¿Quién hacía las quinas? Ya en esa actitud estaba José Ceres, pero también estaba José Miguel Camos. Ahí estamos. Ya. Buenos quinistas. Para mí es el mejor que viste que es de 20 y más. Vamos. La calidad, el sonido latina, es impresionante. ¿Faltamos entonces? Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!